Paciencia y convencimiento. La resistencia somos los españoles, no Sánchez. Y por eso le pido a todos los madrileños y al resto de los españoles que nos escuchen, que te escuchen también y que sepan que esta espiral, claro que se puede cambiar y va a cambiar. Y estamos a tiempo antes de que rompan el país en 3 o en 17. Ya lo sabremos, pero esto no va a suceder porque no les vamos a fallar, porque vamos a estar a la altura, porque vamos a unir a todos los españoles de izquierda a derecha, de toda condición, a las gentes del campo, a la gente de la ciudad, al hombre con la mujer, al rico con el pobre, al empresario con el trabajador, a lo público con lo privado. Lo vamos a unir todo en torno a la verdad, en torno al sentido común. Y lo más importante lo vamos a hacer en torno a España, porque nosotros queremos a España.